Cómo querrás que te quebrará Con tu amor de malacana Si yo tengo quien me quiera Con el corazón y el alma Con el corazón y el alma Oh, 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 oh Si tú crees que tengo pena No tengo pena Maldita Que la amante de la mora Con otra verde se quita Am.. 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 Dices que era para siempre el amor que me entregás No vas, te vas para no volver No vas, te vas para no volver